Bienvenidos al canal de VestaCube, hoy no acaba el día sin enseñar la guía de Gengar, un personaje que está rotísimo y que todos estos días habréis escuchado hablar de él y os preguntaréis ¿Pero cómo me puede matar así el Gengar? ¿Cómo es que pega tanto? ¿Cómo es que está tan roto? Hoy os vengo a enseñar la guía definitiva sobre Gengar, explicando los objetos que necesitáis y el combo exacto para poder reventar a los enemigos rivales También os enseñaremos las mejores opciones y el daño que se hace porcentual Como veréis ahora mismo estoy en la lobby y vamos a hacer lo siguiente Estoy aquí con Gengar, me meto en la opción de Pokémon, le calco a Gengar y le doy a la área de práctica Una vez le calcamos aquí nos va a mandar escoger al enemigo, en este caso escogemos primero a Gengar Y luego de enemigo a quien puedo escoger porque ninguno suele aparecer Voy a escoger a Venusaur, aunque no le he visto el anterior que le puse Funcinderace y no lo he visto Pero bueno, vamos a escoger a Venusaur y os voy a enseñar cómo funciona Dentro partida Una vez aparecemos dentro del juego, una vez estamos aquí por fin con Ghastly, veréis que estamos a nivel 1 En este caso yo prefiero subirme, si voy jungla, está el lengüetazo y diréis ¿Por qué prefieres subirte el lengüetazo? Pues muy sencillo, mirad, vamos a matar a este bicho y os voy a explicar el porqué, aunque creo que voy a subir a nivel 2 Entonces no tendría mucha lógica que os lo enseñe, pero bueno, en resumen Fijaros por qué me subo la primera habilidad, como veis aquí yo estoy ahora mismo con Ghastly Me acerco a este bicho que es el primero que nace en la jungla, aunque ahora pues están todos Pero este es el primero entonces la traigo ahí, voy y le voy pegando ¿no? Le voy pegando, le voy pegando Si no tuviéramos el R1, daros cuenta de que a este le seguiríamos mucho antes No se escapa Nos hacemos esto y ahora nos ocupamos de los buffos Ya digo que esto es recomendación propia A ver, ahora me ocupo del ludicolo este, es un ludicolo ¿no? La verdad que yo juego bien los mobas, pero ni idea de algunos Pokémon Este sí que es ludicolo ¿no? ¿Por qué no le pegas bro? Ah, muy bien, mira, 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 mira No se le acerca, buen bug Es porque está este chisme aquí, que no sé muy bien cómo quitarlo en el área de práctica Que es para medir todo el daño que le haces Y lo tarjetea siempre a él primero Da igual lo que tengáis puesto de opciones, siempre tarjetea a ese enemigo primero Vale, importante Una vez limpiamos la jungla de esta manera Pero más rápido, porque ahora me estoy entreteniendo Nos vamos a ir a hacer un ganqueo a la parte de abajo Que nos va a venir mucho mejor Nos ocupamos del buffalán Y ahora sale el mensaje que nos interesa Tenemos que escoger la sludge bomb, lo de la derecha ¿vale? El botón de la derecha es la bomba lodo Como veréis ahora le tiro a la bomba lodo Y la traigo Resulta que la bomba lodo unida al hedge Tiene una técnica muy rota Tanto en Haunter como en Gengar Sobre todo en Gengar En este caso pues gankearíamos aquí abajo De habitual no llegaréis a nivel 5 Llegaréis al 4, casi 5 Pero sin tener el 5 Supongamos que aquí nos pegamos con un montón de enemigos Que ahora no hay Arriba hay un Bulbasaur Pero todavía no quiero probar nada contra él Imaginaos que aquí tenemos una batalla Y subimos al nivel 6 Nos pegan Aquí nos pegamos Imaginaos contra enemigos No contra farmeo Conseguimos matar a un par En este caso voy a matar a este de aquí Ven para aquí Ahí está Bombita lodo Un par de golpes más Bien fierotes Subimos al 6 Hubiéramos ganado el enfrentamiento Con nuestro equipo Metemos bolas Y nos vamos A la jungla Al irnos al 6 Seguramente subiríamos Aquí al 7 Con estos cangrejos Tanto aquí Como los de arriba Recordad que hay 4 En esta mitad Si el jungla rival Es un poco listo Pues igual os ha quitado Su mitad correspondiente Si no pues vosotros Venéis aquí Y farmeáis Hasta el nivel 7 Ya veis que en 2 minutitos 3 Podréis tener el nivel 7 fácil Que es hasta el momento Donde eres un poco débil En teoría Vale Es el momento donde eres débil Y aquí importante La opción de Hex Como veréis ahora Me subo el Hex Y subimos a gankear En este caso El top Vuelva Sur está aquí arriba Como veréis ahora Yo le voy a atacar Con la bomba lodo Vale Le ataco con lodo Y automáticamente Tengo el Hex Veis que destrozo Le acabo de hacer al rival Y como veréis pues el rival No es un nivel más inferior que yo Es nivel 7 Voy a volver a demostraroslo Para que lo veáis Vamos a atacar a este de aquí Le tiro la bomba lodo Y luego tiro esto Todo el rato El Hex Vale Que es este de aquí Que es el teletransportador Lo voy a llamar así Es como que tú eliges una zona A la que saltar Básicamente Es un ataque increíble Si lo tiras normal Solo lo tienes una vez Te puedes tepear a donde quieras Saltar un muro Por utilidad Por movilidad Sin embargo Si yo le pego primero La bomba lodo A un enemigo Como veréis aquí Yo lo vuelvo a tener Veis Lo tengo todo el rato Hasta unas 5 veces Matamos al rival Y nos podemos volver a ir de nuevo Os habéis fijado ¿No? Lo he hecho lento Lo voy a volver a hacer lento Para que lo veáis bien Apunto aquí Con el Con la bomba lodo La tiro Me tepeo Me vuelvo a tepear Me vuelvo a tepear Está muerto Me voy de la batalla Os habéis fijado ¿No? Diréis Ostras Pero eso tendrá algún límite ¿No? Bueno Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Con este Con este muñeco ¿Cuánto le hacemos de daño? Voy a tirar normal Tiramos bomba lodo Una Una Dos Tres Cuatro Cinco Es el límite Del mismo Y en total Pues habéis visto Total damage Si le das esta bomba A varias personas Que esto es uno O sea Es que fijaros La bomba ¿Vale? El área que tiene En una TF En una teamfight O sea Una batalla de equipos Fijaros La magnitud Del área De la bomba lodo Y es que tengamos en cuenta De que le hacemos Dieciséis mil de daño A todo lo que se encuentre cercano Voy a tirarme a por el ludicolo A ver si con suerte No me tarjetea al otro rival Se lo tira ahí Uno Dos Pego básicos Nada Me tarjetea este de aquí Que asco de muñeco Si alguien sabe Cómo quitarlo en práctica Que me lo diga tío Porque es que ese muñeco Te lo Te lo mete de target Siempre Voy a intentar ir a la zona de abajo Y vamos a ponernos Bueno voy a quedarme a nivel 8 Que sería Antes de transformarnos en Gengar Y a ver con qué rival Lo puedo probar tío Con el Dreadnought Igual no puedo Porque aquí también Suele poner el de práctica Bueno Dreadnought me valdrá Aunque Bueno vamos a ver Cuánta vida le quitamos Voy a tirarme poti Aunque Dreadnought Es verdad que estunea Y eso no nos viene nada bien Pero creo que podemos pegarle Cinco veces igualmente Vale Como habéis visto Lo acabamos de embolar La mitad de la vida Al Dreadnought Es por el veneno eh Recordad eso Es por el veneno Por lo que le quitamos tanto Pero me va a matar Porque si le pego a Melee Me revienta El Dreadnought Sin embargo con un Cinderish Me lo limpio Y no me hace daño El Dreadnought Literalmente ni me roza Pero bueno Habéis visto El daño que tiene Simplemente Haunter Quiero probarlo contra otro Estos suelen tener Bastante vida eh Vamos a probarlo contra él Una Dos Tres Cuatro Y es que todavía Tengo la cinco Es increíble Es increíble Lo chetado que está Engar Con este combo De habilidades También algo importante A tener en cuenta Son los objetos Que os enseñaré ahora Pero bueno En resumen La jungla la limpia Es de esa manera Luego ya simplemente Subir Y subir de nivel No sé dónde se encuentra El El Voy a ponerme al tope Vale Me voy a poner En más uno Ahí está Luego ya hasta nivel 15 Pues las mejoras son De las habilidades que ya tenéis Y el ulti El ulti Importante recalcar Que os fijéis en esto Vale Tú apuntas hacia un objetivo Te mueves bajo tierra Y cuando tú quieres Sales Vale Esto es muy importante Te pones debajo Saltas Y le metes con todo Y diréis Pero bestote Yo quiero hacer el daño Con el ultimate Bueno En el caso De que quieras hacer el daño Directamente Y lo quieras cancelar tú antes Y no mantenerte por debajo Para posicionarte en la TF Vale Os voy a enseñar esto Ah bueno Espérate A ver Tengo enfriamiento Vale Tengo enfriamiento Bien Bien No vaya a ser Que empiezo a tirar aquí Un combo Desmedido Vamos a por este Vale Me tiro el ulti Salgo primero Pum 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 No estoy quitándome Los enfriamientos O sea Fijaros en esto No me estoy quitando Los enfriamientos No los tenemos chetados Creo ¿No? O si No 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 los tengo quitados Que absurde Tío 99.000 de daño Creo que le hemos hecho ¿No? ¿Cuánto daño le hemos hecho? Que alguien lo mire No me ha dado tiempo No tengo los enfriamientos Quitados Esto es una bossa O sea Este personaje Debería nerfearlo Cuanto antes Es que Daros cuenta De que una vez Acabo de tirar todo Si encadeno bien Le meto un combo De la hostia O sea Si encadeno bien Fijaros Otra vez bomba lodo Otra vez salto 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 Nada Es increíble Puedes estar pegando Constantemente Como acabáis de ver Es que lo revientas Es que podéis estar pegando Constantemente De veneno En veneno Es increíble Ahora vamos a ir a la parte Más importante El tema De los objetos Diréis Pero que objeto Hay que ponerse Cuales hay que llevar Bueno Os voy a poner una captura Por pantalla En este caso Porque me interesa Que la veáis En cuanto a captura Así que os voy a hacer Un corte 3, 2, 1 Como veréis Estos son los objetos Vale Como veréis aquí en pantalla Estos son los objetos Las gafas especiales Las gafas de ataque especial Y la amplificación De energía Más el ataque X Como veis Es una auténtica locura Con esto Os tiráis el ataque X Antes de tirar todo el combo Y esto va a maxear Vuestro ataque especial A dolor Y vuestro crítico Creo ¿no? Porque me puede ser Que me esté equivocando Pero si no me equivoco En teoría Era algo del crítico No recuerdo muy bien Que hacían las gafas Creo que las gafas Eran críticos Si me estoy equivocando Que alguien me lo diga Pero bueno Según veo Esto es una auténtica Locura Con estos objetos Vais a reventar Ahora para rematar ¿Vale? Para rematar ya por fin La guía completa Y masiva De Gengar Vamos a ponernos Contra un Snorlax Lo vamos a subir Al máximo de nivel Tanto a Snorlax Como a Gengar Y vamos a aplicarle Los conocimientos Que tenemos Aunque yo recalco Que no llevo los objetos Debido a que no es mi main Y no tengo adquiridos Los objetos necesarios Recordar que los objetos Los acabo de enseñar Hace un momento Y que eran las gafas Si no me equivoco Las gafas De ataque especial Las gafas especiales Y la amplificación de energía Más el ataque X Yo siquiera llevo el ataque X O sea Vamos a probarlo Normal Sin llevar objetos Para ver como pega Práctica opción Bueno llevo objetos Pero en mi defensa diré Que los objetos que llevo Bueno Tampoco es que sean O sea son buenos Pero son literalmente objetos Hechos Para Cinderace Vale Me aprendo esto Me aprendo la bomba lodo Me aprendo el Hex Me aprendo el movimiento final Que bueno Lo carga solo En teoría Estoy ya al completo de nivel Ahora me falta Meterme Que me falta Por colocar tío Práctica opción Ah Los cooldowns Para tener ulti de primeras ya Perfecto Bueno En teoría A ver Tiro bomba lodo El cooldown sigue siendo el mismo Mejorita Mejorita Vale Estamos al máximo Y el Snorlax Creo que también Vale Está al 15 Vamos a dejar que pegue El Snorlax Como veis Le reviento La boca sin ulti Nada Nada En un Snorlax De nivel 15 Que es un tanque Le he reventado la puta cabeza O sea es que Siento y lamento Decir insultos Pero es que Esto es absurdo O sea este personaje Es absurdo Acabamos la guía Como habéis visto El resultado final Es increíble Ni siquiera llevo Los objetos necesarios Pero es impresionante Lo que pega Este Gengar Es una locura Es el personaje Más fuerte De todo Pokémon Unite Sin más Hasta aquí el vídeo Yo si fuera vosotros Reventaría el botón de likes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.